Hola amigos, soy Trino García y esto es el podcast más corto del mundo. Hoy vamos a dar las claves de cuándo te están colando un bulo en un grupo de WhatsApp. A ver, es sencillo. Todo lo que lees ahí es mentira. Todo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo programa del podcast más corto del mundo.